¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa de cocina saludable. Los saluda Olga Villarreal de La Lunada, Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Vegetariana. Pues hoy les doy la bienvenida también a mi cocina. Vamos a preparar una deliciosa receta muy saludable, muy rica y muy fácil de hacer como nos gusta. Los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unos deliciosos bocados de quinoa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos cucharadas de cebolla finamente picada. Una cucharada de cilantro finamente picado. Una cucharada de pimentón finamente picado. Una cucharada de zanahoria rallada. Dos cucharadas de sagú. Media taza de leche de almendras. Una taza de quinoa cocinada. Una taza de arroz integral cocinado. Dos cucharadas de aceite y sal y pimienta al gusto. Y para la salsa acompañante de estos bocaditos de quinoa necesitamos un cuarto de aguacate. Un tomate. Una cucharadita de cebolla cabezona. Un diente de ajo. Un cuarto de pimentón. Una cucharadita de panela molida. Tres cucharadas de aceite de oliva y sal al gusto. Bueno, vamos a comenzar con nuestra preparación. Hagamos un repaso de cómo se prepara la quinoa. Recuerden que la quinoa hay que lavarla muy bien. Hay que sacarle esa saponina que trae porque esa es una sustancia que la hace amarga. Entonces vamos a sacarle esa saponina. La lavamos bien. La ponemos a cocinar por una porción de quinoa o dos de agua. O sea que si están usando una taza de quinoa le van a poner dos tazas de agua. La dejan hervir unos 15 minutos. Cuando ella se seca va a soltar un arito. Este arito de un blanco. Ese arito nos indica que ya está cocinada. Entonces ahí ya tenemos nuestra quinoa lista. Vamos a cocinar también el arroz integral. Entonces para el arroz integral también repasemos cómo se prepara. Vamos a lavarlo y lo vamos a saltear. Pueden usar cebolla, ajo, si lo usan o si no, pues no. Es opcional el aceite. Agregan el arroz y por una taza de arroz le vamos a poner tres de agua. Lo importante es que desde el comienzo lo tapen. Agregan todo. Tapan, dejan hervir hasta que seque. Cuando seque le bajan el fuego. Luego sigue tapado hasta que termine de cocinarse. Al final, cuando ya lo vayan a bajar, le agregan un poquito, un chorrito de agua fría. Lo mueven con un tenedor. Esto hace que se esponje y que les quede bien suelto. Así, el arrocito integral. Que quede bien suelto. Estos dos alimentos, pues, son dos cereales. El arroz integral que tiene mucha fibra. La quinoa que tiene mucha proteína. Y vamos a comerlos de una forma distinta. Vamos a hacer estos bocaditos. Y es muy fácil. Solo lo vamos a procesar con todos nuestros vegetales. Pero antes, también recordemos un poquito que al pimentón hay que quitarle la cáscara para que no nos caiga pesada el colon. Entonces la van a dejar al fuego, la van a quemar, hasta que le quiten bien toda la cáscara oscura. La que sea quemada. Nos va a quedar el pimentón así. Le sacamos las semillas, le sacamos esta fibra, esta fibra blanquita, que es también muy pesada para el colon. Entonces se la vamos a cortar para poder empezar a cortar el pimentón. Esto es importantísimo. Aquí en el curso muchas personas me dicen que nunca les quitan eso, la verdad, porque les cae pesada. Entonces no comen el pimentón. Cuando ya lo hacen así, ya pueden comer el pimentón de una forma súper, súper fácil. Y no les va a caer pesada. Entonces vamos a cortar un poquito acá el pimentón. Y vamos a agregar la mitad porque vamos a guardar otra mitad para la salsa. Listo, tenemos el pimentón. El cilantro lo vamos a poner acá, que se procese. Entonces vamos a empezar a procesar la quinoa. Y vamos a empezar a poner de a poquitos los ingredientes. Vamos a agregarle una parte del pimentón. Y aquí si alguno de estos no les gusta, pues simplemente lo cambian por otro, por otro vegetal. Lo importante es que le demos ahora a nuestros bocaditos. Vamos a agregar cebolla. Esto es cebolla cabezona. Vamos a agregarle también un poquito de cilantro. Si no tienen cilantro le pueden poner perejil Vamos a agregarle la zanahoria Toda esta combinación de vegetales nos da un sabor súper rico Y servimos Vamos a agregar el zanahoria aquí así en polvito Y vamos a agregar un poquito de la leche Esta es leche de almendras pero si no tienen leche de almendras le pueden poner leche de soya o cualquier leche Vegetal que ustedes utilicen Y seguimos Listo ya vamos teniendo acá una combinación bien rica Nos hace falta ponerle pimienta Sal Y vamos a agregar el arroz En todo caso ahorita vamos a amasar para terminar de integrar todo Vamos a agregar el arroz H nous voy a agregar el arroz menor El arroz Lado Y se hará el arroz Vamos a agregar el arroz Siempre recuerden que con el procesador hay que parar, mover, porque si no él llega momento que se queda como estancado en una sola parte y no procesa los ingredientes que están arriba. Bueno, listo. Entonces acá vamos a poner todo aquí en esta tacita. Porque vamos a amasar y armar las bolitas. Son unas bolitas, pueden hacer bolitas y luego estirarlas o pueden hacerlas planitas, la forma que ustedes quieran. Y aquí que nos va a dar la fuerza para unir es el sagún. Entonces miren, aquí estamos ya dándole formita ya, amasando bien y vamos a dar las formitas de las croqueticas que vamos a hacer. Si ven que está muy, muy húmedo, le pueden agregar más, más agú. Me voy a bañar las manos y ya vengo para, para continuar armándolas. Bueno, ya tenemos entonces nuestra masita, también mientras me bañé las manos reposó. Y acá ya tengo prendida la sartén. La planchita donde las vamos a poner, vamos a ponerle un poquitico de aceite para asarlas. Y simplemente vamos tomando porción de la masita y le vamos dando la formita que cada uno quiera. Vamos a hacer así como unos, como unos rollitos. Así, me puse un poquito de aceite en las manos para que no se me peguen la masa. Así que vamos a extender aquí un poquito el aceite. Eso, y ahí simplemente armamos el bocadito como quieran, redondito, planito, larguito, cuadradito, como ustedes quieran. Y ahora vamos a hacer entonces la salsita que va a acompañar estos bocaditos. Entonces, es una forma rica de comer la quinoa, que no siempre sea en el arroz, como casi todo el mundo lo consume así, es mezclándolo con el arroz, pero el arroz seco, o sea, no así, aquí está mezclado con el arroz, pero en otra preparación y en otra presentación. Entonces, podemos ir variando con los mismos ingredientes que tenemos en la casa, variando la presentación. Miren cómo rinden. Entonces, los van haciendo así. Les recuerdo nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en nuestra página, www.lalunada.com También en Facebook nos encuentra como la Lunada Tienda Vegetariana En Instagram como la Lunada Cocina Saludable En www.latiendanaturista.com O nos pueden ver en nuestro canal de YouTube, nos ven como Hogar TV Channel Ahí van a ver todas las recetas que hemos preparado para el programa También nos esperamos en nuestra tienda, estamos ubicados en Bogotá, en Galerías Muchas personas han llegado a visitarnos, a saludarnos Y ha sido bien bonito conocerlos, pues gracias a todos los que han venido Y también nos esperamos en nuestros cursos Tenemos cursos virtuales, dictamos ensaladas, panadería, tortas y galletas Hay otro curso de proteína vegetal Que es bien importante cuando estamos en el proceso de ser vegetarianos Tenemos que aprender a hacer nuestras propias proteínas vegetales Para que sea una forma más fácil de llevar este proceso Bueno, aquí ya terminé Vamos a dejar que se doren por los dos lados Y nuevamente me voy a bañar las manos, ya regreso Aquí ya tenemos listos Nuestros bocaditos de quinoa Vean que lindos se ven, además están deliciosos Y para complementarlos vamos a hacerles una salsita Entonces aquí vamos a licuar estos ingredientes Aquí tenemos el tomate Cebolla Pimentón, sal Y el aceite de oliva Bueno, entonces vamos a ir poniendo Un cuartico de aguacate nada más Está bien Vamos a pelar este tomate Recordemos que siempre es importante pelarlo para no dejarle la cáscara Este, a los tomates le ponen mucho químico Entonces mejor vamos a pelar A menos que utilicemos un aguacate orgánico Entonces es mejor quitarle esa cáscara Vamos a ponerle un poquitico de ajo Esto es pasta de ajo Le vamos a poner cebolla Esto nos queda como un Casi como un guacamole El pimentón Le vamos a poner sal Y un poquito de panela Y el aceite de oliva Calculamos las tres cucharadas Y licuamos Bueno, ya tenemos lista nuestra salsita Recuerden que nos encuentran en la lunada www.lalunada.com Allí van a encontrar información de los cursos virtuales y presenciales Nos vamos a encontrar en Facebook como la lunada tienda vegetariana Allí subimos fotos de los cursos Fotos de algunas preparaciones Algunas recetas Entonces ahí también nos vamos a poder comunicar por este medio También nos pueden encontrar en www.latiendanaturista.com O nos pueden ver en nuestro canal de YouTube Nos encuentra como Hogar TV Channel Allí van a encontrar esta receta Todas las recetas que hemos grabado para el canal de Cocina Saludable Y además de todos los programas que emite el canal Bueno, pues ya les presento aquí nuestra receta deliciosa del día de hoy Los bocaditos de quinoa Con esta delicia Salsa Es muy, muy rica Ustedes pueden acompañarla Una salsita Vamos a ponerle así Es mejor servirla para que cada persona le ponga la cantidad que quiera Y listo Aquí yo me quedo probando esta delicia de bocaditos de quinoa Y los espero en una próxima oportunidad Muchas gracias por acompañarme Un abrazo para todos Bendiciones Que estén muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!